A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste Desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará Llegará Que haría feliz por siempre a ti Llegará Que haría feliz por siempre a ti Que haría feliz por siempre a ti Gracias.